muy buenas tardes gente de la huerta un gusto nuevamente estar con ustedes mi nombre es jorge la huerta de jorge perdón en gente que estoy sin salir de la pileta hace calor 34 grados de calor quería hacer este vídeo para mostrar cómo estamos regando la plantita tomate un calor tremendo tremendo acá dicen que va a llover pero yo no me quiero arriesgar a no regar por lo menos día por medio que regala plantita tomate gente por eso hago este vídeo para mostrar y bueno compartir con ustedes el trabajito de la plantita tomate acá una tarde de calor tremenda puse un poco música y la planta dice que la hacemos buena música bueno así que les muestro gente estamos regando hago un paneo y les muestro cómo está la plantita tomate mire mire qué hermosa que están gente hacemos un pequeño paneo y demostrarle los frutos que dan hasta arriba mire hasta arriba está andando una tarde hermosa de sol y bueno por eso hago esta recorrida por la huerta y les muestro gente cómo está la plantita tomate el último vídeo lo hice hace dos días y mire qué tomate hermoso parece una manzanita el tomate hermoso ya está en punto para madurar yo pienso que en una semana más 10 días ya maduran estos tomates bueno gente mire cómo están los tomates hermosos estamos regando que le hace falta agua la verdad que un calor tremendo está haciendo recién empecé a regar este surco después tengo que ir a la azotea arriba tengo que poner la cisterna para regar y esta planta sigue dando fruto arriba ya tiene dos metros cincuenta la estructuramos con la caña y bueno así es gente estamos regando estamos pasando la manguera disculpe para aquel lado y bueno hacemos la recorrida mire esta plantilla tomate ahí están los frutos mire cómo se van desarrollando la plantilla de morrón mire qué hermosa están gente hermosa la verdad contento porque como les dije en otros vídeos el fertilizante funciona gente funciona y ahora vamos a proceder a regar acá un poquito la plantita de morrón y vamos a echar un poquito de agua la verdad que están hermosas plantitas después tengo que ir arriba a la azotea a regar tengo que poner la cisterna porque el agua no tiene que tener presión para llegar allá arriba y bueno gente es lo que uno día a día va haciendo en la huerta como va trabajando la huerta y bueno como les digo contento porque los tomates los tomates funcionan el fertilizante que le hemos puesto la verdad hasta ahora 10 puntos mire mire que tomates que tengo acá este tomate más o menos pisando el medio kilo mire lo que produce esta planta el racimo que tiene acá el que tiene acá el que va a tener ahí las flores que ya siguen dando allá mire como le hago el paneo dos metros dos metros y medio arriba de la caña ya está después las voy a tener que atorarse y siguen creciendo para arriba bárbara mire el trabajo de hoy es regar bueno gente escriban como siempre le contesto me han hecho un mensajito que si podemos cambiar semillas no me contestó el nombre pero seguro que es de otro país de otro lado este de acá de la ciudad de la plata este es el tomate tradicional de acá el tomate redondo platense que se puede conseguir la semilla en los viveros pero también ustedes eligen un tomate como ser ese grande y guardan la semilla la ponen al sol y después la guardan que bárbaro es el trabajito de regar la huerta un ratito más y vamos arriba a la azotea bueno gente ya estamos arriba a la azotea regando ya trabajo la huerta gente 33 grados de calor hace acá está la cisterna ya prendimos la cisterna y bueno el agua no viene con mucha presión pero suficiente para regar las plantitas no se las puede dejar de regar porque con este sol que hace acá en la azotea es más que que abajo los rayos solares pegan más fuerte pero como yo busqué este lugar de sol para el melón como les comenté en otros videos la sandía vamos a ver qué pasa este es el segundo año que hago video acá arriba de la azotea me han dado resultado el año pasado coseché melones carabazas así que bueno contento contento gente ya las plantitas empezaron a responder acá arriba ya le hago el paneo y les voy mostrando mientras voy regando una buena mojadita una buena mojadita la verdad que esperando la esta agua para regar la calabaza va avanzando la verdad que está bien la albahaca la albahaca fíjense gente como va los meloncitos se han adaptado de flor en los meloncitos fíjense es fíjense 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 la verdad es que si falta el agua acá arriba bueno gente, seguimos regando no sé si llegan a ver la calabaza, miren qué hermosa está esa calabaza incluso hay que ayudarla a que siga trepando, porque les diría que trepen como están trepando esta, acá arriba después la vamos a atar ahí, y la vamos a ayudar a que siga trepando igual que esta, si quiere trepar, le ayudamos, que trepa bueno ahí se está regando incluso miren como están floreciendo ya las calabazas parla Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, hace calor gente, hace calor, 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 y bueno, el trabajito de la huerta es estar todos los días revisando las plantitas, regándolas, ¿ves? Estamos a una altura de 4 metros acá, más o menos. Ahí se ve la pileta abajo, ¿ves? Esa manquera que va ahí viene de allá abajo, la cisterna. Igual. Bueno, terminando de regar. Así es, gente. Una buena regadita. Bueno. Una buena regada del olor. Una buena regadita. 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 bueno, ya estamos terminando gente le hemos dado una buena regadita ya se está formando la selva de calabazas y bueno miren que calabaza miren que calabaza sigue produciendo el flor lo vamos a poner acá, que se estrepe así es gente el sol está de aquel lado bueno gente, espero que les haya gustado el video que hemos regado las plantitas otro trabajito que hay que hacer ahora con este calor 34 grados de calor espero que les haya gustado el video el que no me conoce que se suscriba y bueno les mando un abrazo, saludos y hasta el próximo video comenten si me tienen que criticar por algo critiquen, no hay problema siempre uno está para corregirse les mando un abrazo muy bien ni mira mi bueno Gracias.